cuenta la leyenda que cuando un dictador insiste persiste de que no va a salir de donde el pueblo no lo quiere eso es como la pura física física es clara más presión a más fuerza más fuerte va a ser entre más altura entre más grande te creas más distante estés probablemente cuando caiga vas a caer con más fuerza con más yo diría incontrolable dolor si y eso lo que va a pasar con el dictador nicolás maduro quienes ya más de 30 expresidentes de diferentes países no solamente de latinoamérica sino también de españa han decidido enviar ante la corte internacional de la haya de la gran corte en holanda sancionar y obligar ya la detención urgente del dictador venezolano y de sus secuas ciudad o cabello porque recuerden amigos que están ahí gracias por el apoyo pero darle un abrazo a todos los que me han apoyado que no me apoyen a mí apoyen la causa verdad el expresidente de colombia del presidente pastrana ha hablado el presidente de brasil ya acaba de negarle y se siente decepcionado completamente de nicolás maduro lo ha expresado así que suscríbanse de me gusta sobre todo compartan el vídeo con la gente buena ya luis ignacio lula da sirva el presidente de brasil solamente le falta tildar a este señor de dictador de represor en contra de la vida en una locución el señor da sirva expresó que se siente totalmente decepcionado que es una ha sido un comportamiento dice así tal cual es un comportamiento totalmente decepcionante porque maduro se comprometió y el señor del cn y ese grupo de compañías que tiene maduro maduro tiene compañías en el estado el estado venezolano no es un estado cualquiera es una compañía es un boulder es una discoteca es un bar donde los hombres y las mujeres del chavismo van y producen todos los derechos y todas las obligaciones que tienen que tener cada uno de los funcionarios dentro de un gobierno vamos primero a escuchar al presidente pastrana presidente que estaba en holanda durante este proceso que lleva venezuela es bueno ir para cuando 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 la campana cuando el machete cuando el fuego llegue a donde dios dado cabe y nicolás maduro y todos los delincuentes que están a su alrededor no haya ninguna nación en el mundo ni china ni rusia que se opongan a lo que es inevitable lo que dice la leyenda todo leyenda que es física todo cae por su propio peso es una dictadura malvada pesada golpeadora así mismo tiene que ser tratada pero dejen los vivos por favor respeten la vida de ellos porque queremos verlos condenados a cadena perpetua en esas cárceles en eeuu vamos a escuchar el presidente pastrana para escuchar a la silva de más de 30 expresidentes de américa latina y españa reunidos en el grupo idea estamos decididamente comprometidos con la defensa de los derechos humanos y la democracia en todo nuestro continente este es un deber moral y un compromiso guiado por nuestras convicciones democráticas hoy presente ante la corte penal internacional aquí en la haya un claro documento que demuestra como venezuela es un estado militar represor que ejerce el terrorismo de estado así mismo esto implica a nicolás maduro y a diosdado cabello que son quienes dirigen las acciones que son consideradas como terrorismo de estado calificados como tal por la comisión interamericana de derechos humanos hoy le solicitamos al fiscal de la corte penal internacional su urgente intervención para que los máximos responsables de estos delitos de lesa humanidad sean objeto de las medidas del caso por parte de la corte penal internacional cumplida la frase la fase previa es solicitado la captura y la detención de nicolás maduro y de diosdado cabello al igual que toda la cadena de mando bien dice el estatuto de romesos en sus considerandos que abro comillas en este siglo millones de niños mujeres y hombres han sido víctimas y atrocidades que desafían la imaginación y conmueven profundamente la conciencia de la humanidad y que los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto no deben quedar sin castigo según estos principios consideramos urgente la intervención de la corte penal internacional en el caso de venezuela y los graves delitos de lesa humanidad cometidos por el estado militarista de venezuela vamos a escuchar gracias presidente pastrana vamos a escuchar al presidente lula da silva presidente de brasil gran aliado verdad junto de brech el chavismo de todas todo el socialismo de américa del 90 a la década del 2000 vamos a escuchar a dudas el maduro como presidente debería demostrar su victoria con pruebas él dice que la posición de brasil y colombia es clara pero que tampoco van a él tampoco quiere romper relaciones con venezuela venezuela no le ha podido demostrar al mundo de que ese señor ganó la presidenta de perú dina abulo arte también se ha expresado doña doña dina ha sido clara yo creo que ha sido una de las mejores exposiciones de cualquier presidente y lo deja bien claro lo dice en 14 segundos esto es rápido por dios vengan dando me gusta porque maduro no quiere que tú se sepa en el mundo así que vamos dando me gusta para que youtube recomiende el vídeo que las autoridades electorales y el gobierno venezolano presenten las actas el que nada tiene nada teme dice a mi abuela que todo lo que tiene algo que deber teme en verse hola casi siempre es así el presidente dominicano acaba de responderle al mal creado al indolente al genocida de del señor Diosdado Cabello que Diosdado Cabello Diosdado Cabello es la mente maligna dentro de ese gobierno mal creado dictatorial de Venezuela la respuesta porque él dijo que la República Dominicana se iba a ver con él tarde o temprano vamos a ver que tengo más palabras para Diosdado la República Dominicana ha trabajado para mejorar la calidad de vida de su gente disminuir eh la pobreza y en los últimos años ha llegado a ser la séptima economía de Latinoamérica sin tener petróleo sin tener hidrocarburos un gobierno que trabaja a favor de su gente con transparencia y respetando la democracia y los derechos humanos no tenemos petróleo pero nuestra economía es mayor que la de Venezuela así que vamos a seguir defendiendo los principios democráticos ahora en el gobierno y lo seguiremos defendiendo siempre donde sea hasta que vida tengamos y seguiremos defendiendo eh también esos derechos democráticos y siendo empáticos con la situación de Venezuela no importa eh quien opine lo contrario o o quien pueda tener algún tipo de amenaza que no nos molesta en lo más mínimo miren que piensa yo le quiero decir algo a los amigos miren presidente Luis Abinader lo que dejo claro es que tú puedes tener todo el petróleo hay países que tienen mucho petróleo y eso no significa que el país tiene que ser rico es un asunto no de petróleo no es un asunto de tener como esta persona que dice no con el petróleo todo se va a solucionar no necesariamente el petróleo es muy bueno pero si usted no tiene quien venderlo si usted no tiene buena administración de tal materia de tal mineral olvídese usted va a estar hundiendo la pobreza y república dominicana tiene que no le compra petróleo a Venezuela más de cinco años y en los últimos cinco años república dominicana se ha podido consagrar con una gran economía a nivel de la zona eso fue en medio de una conferencia de presa que brindó el gobierno dominicano con el señor Anthony Blinken que es el terror oye yo no sabía que iba a ser tan terrorífica la invitación que bueno la 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 visita de de Anthony Blinken el secretario de Estado de los Estados Unidos el señor Anthony Blinken que sabe de cómo salir de estos delincuentes porque estuvo vinculado a la operación que se hizo de aquel señor que ni voy a mencionar porque vela entonces resulta eh resulta que Anthony Blinken dio una declaración acerca de Venezuela vamos a escuchar porque por cierto esta es la posición que Estados Unidos está mostrando antes de que Donald Trump entre al gobierno en genero cuando Donald Trump entre al gobierno yo no quiero ver gritos atención chavistas ustedes que son los más poderosos y que andan amenazando yo no quiero ver la posición de ustedes porque Donald Trump primero no le va a comprar no va a permitir que ni un ni una gota del petróleo de ustedes que lo utilizan para comprarse aviones y para gastarlo en armamento para no sé cuidarlo de quién para lavar dinero con algunos países de ustedes para financiar grupos para guardar sus espaldas no para que el pueblo venezolano se beneficie yo quiero ver qué va a pasar yo quiero ver qué va a pasar en cuanto a Venezuela como lo dijo el presidente sí también hablamos de esto y simplemente diría dos cosas nos preocupa mucho la trayectoria en Venezuela tras las elecciones en la que la voluntad del pueblo venezolano no pudo haber quedado más clara desafortunadamente esta voluntad y sus votos no fueron reflejados en lo que ha sucedido desde entonces el poner a Venezuela en una trayectoria democrática es de suma importancia primero que nada para el pueblo venezolano pero de nuevo creo que hemos visto a los países en todo el hemisferio y más allá del hemisferio expresar sus graves preocupaciones por la situación en Venezuela y estamos trabajando muy de la mano con organizaciones regionales y también con la República Dominicana con Brasil Colombia México y otros países preocupados que saben también que el futuro en Venezuela también les afecta miren como Blinken habla de Brasil y lo menciona Brasil es un país muy importante para salir de Maduro al igual que lo es Colombia y sé que el presidente Duque ha estado muy inconforme con Maduro vamos a escuchar un poco del presidente Duque su última exposición acerca de Maduro miles los mismos que hoy hipócritamente hablan de Venezuela y de dictaduras allá multiplicado por tres lo hicieron en Colombia hace tres años hipócritas ven dictadores ven dictadores afuera en Colombia está casi lo mismo lo único que esta gente no se han miren no se han no se han posicionado tanto y que están pronto a salir de Colombia va a ser libre Colombia va a ser libre pronto pronto vamos a apoyar eso por dios miren Maduro Maduro tiene un temple tiene una forma y es un falto de respeto una persona que no respeta a nadie ni a las mujeres a nadie es un hombre irrespetuoso yo no se como su mujer lo aguanta realmente es un caso que vamos a hablar sobre eso mas adelante el llama perversa a María Corina vamos a escuchar quien es capaz de pensar en hacerle daño al pueblo quien quien es la persona ustedes ustedes son pero quien en particular nombre y apellido quien es capaz de planificar golpear al pueblo hacerle daño al pueblo miren lambones el diablo lambones quienes de ustedes creen en dios quienes creen en nuestro señor jesucristo esto una el mas cristiano no por esa gente digo que para mi muchas de esas personas van hay que ser bien malo mira mucha de la gente que va a las concentraciones más duras aparte de los que van presionados que se que son muchos pero hay un grupito que va bajo sustancia en este caso bien bien perversa y mala criminal ella es una persona criminal yo se los digo no solo por lo que ha hecho si lo que por lo que está planificando hacer ok ustedes van a saber en las próximas horas y en los próximos días los planes criminales que estamos ahorita en tiempo real en tiempo real en tiempo real ok bueno ese señor irrespetuoso indolente perverso diabólico tariff william el otro sinvergüenza más grande que tiene ese señor ahí piensen como la cuarta quinta persona más perversa de ese país el que ya se le venció el plazo dice eduardo menoni dice el fiscal de la tiranía de venezuela tariff williams tiene el periodo vencido oigan eso como fiscal desde el pasado 7 de agosto cuando se cumplieron 7 años de su designación el fiscal ha violado la constitución y la ley orgánica del ministerio público miren aquí él fue según dice esto desde el 5 de agosto del 2017 ya tiene 7 años y no lo no sé tendríamos que ver la ley orgánica del ministerio público de la carrera de las carreras de la magistratura de la fiscalía de todos los altos niveles dentro de la magisteria dentro de la del magisterio dentro de las leyes y la fiscalía y los funcionarios de justicia de venezuela familia un abrazo para todos feliz día espero que estén bien seguimos en la lucha no nos vamos a no vamos a descansar no vamos a descansar en esto no queremos ver estas personas bajo las rejas y si no no es bajo las rejas lo queremos ver a 7 lo queremos ver familia un abrazo gracias por el apoyo gracias gracias gracias